Nos encontramos aquí en el cuarto piso de Casa de Gobierno, se está hablando del traslado de las elefantas de Pocha y de Dermina a justamente un santuario de Brasil, está hablando en este momento el Secretario de Ambiente de la provincia, Hugo Mingorance, quien acaba de presentar, ahí está la directora de Ecoparque, que recordemos es Mariana Carán, pero también está el presidente del Santuario de Elefantes de Brasil, Scott Blay. Lo vamos a escuchar porque está contando de que antes del 15 de mayo se va a hacer el traslado de las elefantas. Es parte de nuestro equipo en el Ecoparque, así que ya están adaptadas a los contenedores que definitivamente van a ser trasladadas y detalles que después van a ampliar la gente del santuario. Y también están en perfectas condiciones de salud para poder soportar, digamos, el traslado de 5 días y que lo hagan en buenas condiciones. ¿Cuándo se realiza el traslado? Y el traslado estamos terminando de ajustar todos los detalles, como ustedes bien saben, por algún inconveniente que tuvimos a nivel administrativo con Ambiente de Nación, esa instancia ya fue superada, el 100% de la documentación está lista, que pareciera algo simple, pero no es algo simple de tener porque se chequean todas las condiciones de los animales para que tanto en el traslado como en la llegada, digamos, tengan todas las certificaciones internacionales para que validen y que se validen que es un traslado que es legal, digamos, que no es tráfico ilegal. Entonces, por eso tanto detalle en lo que es la parte administrativa. ¿Podría darse la semana que viene? Claro, exactamente. A partir ya de este fin de semana, podría ser en cualquier momento de los próximos días. Así que es lo que han venido a ver ellos. ¿Cómo se encuentran las elefantas para ser trasladadas? Bueno, era lo que yo comentaba recién, lo que vino a validar el equipo de Scott, no tan solo es el proceso de adaptación, sino el proceso de estado sanitario, que lo venían chequeando permanentemente a diario con nosotros. Justamente él ayer hizo un video, porque son las dos únicas personas, o tres, que pueden entrar al espacio que es donde están ellas. Entonces, se hizo un video y se lo publicó. Yo lo publiqué, lo tuiteé también anoche, para que toda la gente y todos ustedes, los periodistas sepan en qué condiciones están, y están súper relajadas, y hasta se les ve en el aspecto, digamos, de su cara, digamos, las elefantas que están en perfectas condiciones. ¿Podemos hablar con usted y nos puede contar sobre, bueno, dónde van exactamente, después del traslado de cinco días, qué lugar van a ocupar directamente en el santuario, cómo va a ser el tratamiento? ¿Cuál es el lugar en el que los elefantes se van a llamar, y cómo van a ir todos esos días? Durante el viaje o después. ¿After? ¿After? Ok. First off, I'm Scott Blaise, president of Elephant Sanctuary Brazil, and CEO of Global Sanctuary for Elephants, and we're... Sorry. Se llama Scott Blaise, es el presidente del Santuario de Elefantes en Brasil, y también el CEO de una asociación que se llama Santuario Globales para Elefantes. Están muy contentos porque ya finalmente estamos en este lugar, están muy agradecidos por el gobierno de Mendoza, dice porque ha hecho posible, después de tanto trabajo y de tantas... requiere tantas gestiones que realmente lo hayamos podido lograr. Así que están muy felices ellos. Cuando Poche y Guillermina lleguen al Santuario, va a ser algo completamente nuevo para ellos, va a ser una situación completamente nueva de lo que han vivido toda su vida. Bien. Aprovechemos, después seguimos con esa parte, pero bueno, Humberto, si nos puede contar cómo va a ser el recibimiento allá, digamos, a qué sector van. Van al Mato Grosso, es la zona suroeste de Brasil, es justamente en el Mato Grosso, es un espacio obviamente muchísimo más de donde están ahora, son un poco más de mil hectáreas donde van a ser localizadas los espacios, para que quede claro también porque hubo ahí algún comentario que era un criadero de elefantes, obviamente eso... Sí, la polémica fue por eso que no era, si era reproductivo o no. Obviamente, no es un espacio de reproducción, justamente están como separados en cuatro sectores, donde están divididos las asiáticas, los elefantes asiáticos de los africanos, y están divididos entre machos y hembras, porque obviamente no es un espacio de reproducción, ¿sí? Y en cuanto al traslado, ¿cuál es la compañía que reciben y la asistencia durante todo el traslado? ¿Cómo es el traslado, si nos puede detallar eso durante estos cinco días? Bueno, el traslado, en principio el plan es trasladarlas a las dos en un solo tráiler, o sea, los dos contenedores en un solo tráiler y que vayan enfrentadas mirándose la cara para que se vayan viendo en forma permanente por la cercanía que han tenido durante 23 años, que son los años que tiene Guillermina, ¿no? Entonces, para bajar ese nivel de estrés de no verse, en principio la idea es esa, o sea, está todo preparado para que así sea, obviamente se lleva agua, se lleva alimento específico para las elefantas y va todo el equipo, un equipo técnico nuestro del ecoparque, compuesto por cinco personas, más el equipo que hoy está acá del santuario y cuando crucen la frontera, otra parte del equipo del santuario las va a estar recibiendo para hacer ya la recta final hasta el santuario. ¿De salud, digamos, están bien? ¿Necesitan alguna medicación especial para viajar? No, no, se lleva algo de medicación, obviamente, por una cuestión de asistencia, pero no necesitan medicación, tampoco van ni anestesiadas, ni dormidas, ni sedadas, sino que van en su estado normal, digamos, no se le aplica nada. Bien. ¿Cuánto ha sido el costo del operativo total, o que por lo menos se prevé que va a ser el costo del operativo total, de por un lado asistencia a ellas, de la preparación de todo este tiempo que se lleva más en el traslado? Sí, el costo total no lo tengo el anterior, porque hubieron dos intentos también de traslado, entonces eso sumó algún costo, pero el costo operativo, logístico, ahora, con todo lo que implica, el equipo del santuario estando acá y todo lo que es el traslado, la parte logística, entre 2 millones y medio y 3 millones de pesos para lograr el objetivo final que es llegar al santuario. Hay un... Esa es la parte del costo que ha absorbido el gobierno nuestro y también hay un costo que ha absorbido el santuario a través de toda su red de donantes que ellos han logrado hacer el pago, el traslado físico, digamos, de camión. Si hay que arriesgar un día de la semana que viene, ¿qué día sería? Es que depende de Poche y Guillermina. Depende mucho del momento que salgan, pero a partir del momento que salgan hay que pensar en 5 días y no más que 5 días, digamos, entre 4 y 5 días. Hay un respeto tan grande por ellas y es, como decía Scott, una situación tan nueva para ellas que entonces todo lo que es el movimiento se las observa siempre y que ellas dan los tips de comportamiento como que están bien para el traslado. O sea, va a ser pronto, pero el día exacto depende de que ellas encuentren y que el equipo que está permanente al lado de ellas decida que es el momento. Lo que sí, se han tomado todos los recaudos que tienen que ver no con el traslado de un animal como se concebía anteriormente, sino todos los recaudos pensando en que ya son consideradas personas no humanas. Entonces hay que pensar en el traslado casi como si fuera una persona. Entonces los cuidados son de máxima calidad y rigurosidad. Muchas gracias. Bueno, es la información que tenemos acá desde el cuarto piso de Casa de Gobierno sobre el traslado, entonces confirmado por lo que anticiparon para la semana que viene de Pocha y Guillermina a Mato Grosso en Brasil.